¿Podrá Ferit descubrir la verdad de Nasli? Ferit obtiene una reacción inesperada de Nasli en su propuesta de matrimonio meticulosamente planificada. La niña va con las niñas por unos días, diciendo que no puede hacerlo, que no puede continuar. También ocultan el intento de suicidio de Azuman de Ferit. Ferit intenta entender qué le pasó a Nasli. Comprime fatos. A lo largo de todo el episodio, Ferit presionó a Nasli para que averiguara qué pasó, pero Nasli siguió huyendo. Sin darse cuenta de nada, Manami los llama a ambos por separado, usando a un reportero de una revista como excusa para reconciliarlos. Después de este esfuerzo inconcluso, se entera de que Nasli ha pedido dinero prestado al prestamista sin su conocimiento, y se enojan mucho. Ahora Ferit se cansa de tratar de entender la actitud de Nasli y acepta el caso de divorcio. De hecho, al final del episodio, dice que ambos acordaron divorciarse en la corte. Manami invita a Fatos, Tariq y Enin a un club de adivinanzas. Se da cuenta de que Enin y sus mentes y gustos coinciden. Fatos finalmente se da cuenta de que le gusta Tariq. Denise asume la tarea de hacer feliz a Azuman. Siente una punzada de conciencia porque cree que Azuman intentó suicidarse porque fue duro con la chica sobre sus sentimientos. Aprendimos nuevos datos sobre Hakan. Resulta que la señora Lehmann estaba engañando al padre de Hakan y a su esposo, y cuando los atraparon, el padre de Ferit mató al padre de Hakan. Hakan también está en el orfanato. Lehmann amenaza a la dama en base a estos. Nasli y Ferit aconsejan no querer la custodia de Bulut cuando se divorcian. Nasli, por otro lado, espera que la dama Lehmann se lleve a Bulut mientras se divorcian. Nasli, le dice a Ferit que no confía en Pelin y que tiene cierta inquietud por la chica. En una reunión con Enin y la niña, Ferit dice algo sobre Hakan y un tierno entrarán, como si fuera importante. Pelin se encuentra inmediatamente con Hakan y les cuenta. Nasli foto siguiendo los Pelin. Ferit elimina inmediatamente a Pelin tanto del trabajo como de la vida. Nasli se debate entre su marido y su hermana. Vimos los vientos de amor que soplaban entre Ferit y Nasli a lo largo del episodio. Cuando Nasli y Ferit regresan a casa después de los meses de miel en la cosecha de aceitunas, conocen a la madre de Ferit, Lehmann Hanim. La mujer se arremanga para darle a Bulut educación y disciplina en los estándares que ella quiere. Mientras tanto, le pone palabras a Nasli. Ferit siempre protege a su esposa. Ferit y Nasli pasan el día juntos paseando y divirtiéndose en el taller de cerámica. Ferit vespertino. Reunirse con el socio del consorcio. Con la ayuda de Nasli, la convence de volver a entrar juntos en la licitación. Denise, por otro lado, llama porque no hay sonido de Azuman, quien está en estado de shock. Quiere conocer a la chica, pero Azuman se acuesta temprano. Por la mañana lleva a la niña a la fiesta. Azuman llama a un chico en el lugar donde están, el hombre al que hirió la noche anterior. Se siente aliviada cuando se entera de que el estado del hombre es bueno. Por la noche, encuentran el dispositivo de grabación que Demet escondió en la casa de Denise por casualidad. Pero los amigos músicos de Denise creen que se fue. Aunque Azuman tiene curiosidad y quiere escuchar, no pueden escuchar porque no tienen batería. Cuando Azuman le dice a Denise sus sentimientos nuevamente, Denise le grita mucho a la niña. Azuman va. Hakan llama a Nasli en el café y en casa para ver las imágenes todo el día. Hablamos con la señora Lehmann y nos enteramos de que el padre de Ferit solía hacerle algo malo al padre de Hakan. Al día siguiente, Hakan asusta y amenaza a sus rivales para que Pellingane en la presentación del proyecto de construcción de la marina. Pellingane gana ya que casi no tiene rivales serios. Hakan finalmente habla con Nasli en el café y le pide que vea las imágenes. Si no quiere que su hermano vaya a la cárcel, le pide a Ferit que se vaya inmediatamente. Nasli y Fato se reúnen primero con el hombre al que creían que le habían disparado y luego con el abogado para pedirle consejo. Todos ven heridas de bala y extorsión mientras ven el papel hasta que Azuman le dispara al hombre y toma la bolsa. La pena por esto es de al menos cinco años. Nasli grita y despide a su hermana sin escuchar. Azuman se siente culpable por todo y decide suicidarse. Justo cuando la niña está llorando, Denise la llama y ella vendrá de inmediato. Mientras tanto, Azuman subió a lo alto de la construcción, preparándose para saltar. Cuando la sirena no puede persuadir, llama a Nasli. Pero cuando Nasli no hace nada más que tener miedo y gritar, Mermaid desalienta el suicidio por sus propios métodos. Pensando que no podía dejar a Ferit hasta ese momento y que no podía cometer esta traición a Bulut, Nasli toma su decisión tras el intento de suicidio de su hermano. Él le dice a Ferit que no puede hacer esto, quien le propone matrimonio esa noche preparándole un ambiente romántico con el anillo de su abuela. Azuman se está metiendo en problemas de nuevo. Nasli se fue diciendo que estaba cansada y que quería estar sola. Ferit encuentra inmediatamente el lugar al que fue haciendo que su asistente investigue los boletos que compró la niña. Por supuesto, muy poco Fatos también ayuda. Pasando esa noche en el hotel, Nasli va al olivar con los aldeanos para unirse a la cosecha de aceitunas por la mañana. Pero Ferit también viene allí. Se lo pasan bien juntos, pero cuando Nasli quiere recolectar un tipo de hongo, van al bosque. Se extravían y pasan la noche en una choza. Se cuentan sus sentimientos y permanecen juntos. Al final, realmente se convirtieron en marido y mujer. Azuman cayó en la trampa de un hombre rico y malo llamado Musafer en el último episodio. Denise lo salva de la casa y golpea al hombre. Aunque quiere regañar a Azuman cuando regresen a casa, la niña está tan asustada que pospone el regaño. Se queda dormido por la noche mientras planea esperarla hasta que ella se duerma. Cuando se despiertan por la mañana, están juntos en la cama. Azuman malinterpreta la cercanía de Denise con ella, pero Denise le dice que quiere que sigan siendo amigos. Fatos está celoso de Mahoney y Tarik y trata de no dejarlos solos. El hombre que Hakan contrata para la empresa también insiste en comprar una fábrica. Demet, por otro lado, intimida al hombre enviándole a Hakan la grabación de audio de su confesión del asesinato. Esconde el original del dispositivo de audio en la casa de Denise. Hakan se entera de que no se lo envió a nadie más al hacer que examinaran la copia enviada por su esposa. Cuando Pelin va a la empresa, se entera de que Ferit y Nazli están de viaje y primero va a Denise.